El futuro de Venezuela está en estas elecciones, ¿por qué? Porque tenemos que seguir el legado que dejó el comandante Chávez, que todas las misiones que él puso para acá, para Venezuela, que vino a despertarnos como venezolanos que somos, a quitarnos esa venda. Es importante para este diciembre votar porque para nuestro país que siga adelante. Y es importante apoyar a nuestras camaradas en las elecciones para que todo lo que se plantó aquí en la revolución siga. Gracias. Gracias. Gracias.